¿Qué es la camioneta en Mercado Libre? ¿Qué es la camioneta en Mercado Libre? Con posterioridad me dice, bueno, en el transcurso de unas horas le voy a hacer la transferencia y una vez que haga la transferencia le paso el comprobante para que usted me mande el recibo. Al cabo de un par de horas me llega una imagen de una supuesta transferencia realizada. Ahora corroboro en el home banking y la plata no había ingresado. Entonces, inmediatamente me manda un audio diciéndome de que para que se haga efectiva la transferencia que ya me había hecho, para que se acredite el dinero, yo tenía que aceptar porque la hizo a través de Devin. Que yo vaya al home banking y me indicaba los pasos que debía llevar adelante, que vaya al home banking, al sector de Devin, Devin pendientes y que le dé a aceptar. Y que una vez que yo le dé a aceptar, inmediatamente la plata se acreditaba en mi cuenta. Sinceramente nunca había hecho una operatoria mediante esa modalidad de Devines o el Devin es un método de pago instantáneo, mediante el cual se hace una transferencia y un débito instantáneo de tu cuenta bancaria en favor de la persona que te lo solicite. Como no conocía cómo funcionaba su operatoria, no le di a aceptar al Devin que el tipo me proponía. Averigüe cómo era la cuestión y a poco de indagar me di cuenta de que en realidad esto es una operatoria mediante la cual si yo le daba a aceptar a la proposición de ese Devin que tenía en mi home banking, lo que se iba a producir era un débito de esos 200 mil pesos de mi cuenta y se iba a acreditar a la cuenta de la persona que supuestamente me compraba. O sea, exactamente a la inversa, en vez de recibir 200 mil pesos lo que estaba haciendo era pagando 200 mil pesos y bueno, alertar a la población de este tipo de cuestiones que hay que tener mucho cuidado, todas las operatorias con tarjetas de crédito, todas las operatorias mediante home banking y todo eso, cerciorarse muy bien de la persona con la que se negocia, googlear, averiguar de quién se trata, si es un comercio, qué antigüedad tiene, se puede pedir un informe de, por ejemplo, de alguna de las empresas que efectúan informes comerciales con el número de quit, si se trata de un comercio establecido, cuántos años tienen el rubro, cuántos empleados, hay muchas cuestiones que se pueden averiguar previamente y saber si estamos en presencia de un posible estafador o si se trata de una operación medianamente segura o evaluar el tipo de riesgo con el que se encuentra. ¡Gracias!